Hola amigos, que tal nuevamente con todos ustedes aquí, pues me había demorado un poquito pero aquí estoy nuevamente con todas las clases para D y para las personas que quieren aprender a tocar clarinete, este es aprende a tocar clarinete fácil y rápido, ok, pero todo eso depende de tanto, de que tanto ensayen ustedes, ya la clase pasada, esta es la tercera clase van dos clases ya que hemos hecho, esta es la tercera clase, ya vamos a empezar el registro medio, hemos estado trabajando el registro grave, verdad, que son las notas que, Sol, empezamos en Sol, pues ya ustedes pueden mirar el video anterior y así pueden recordar las clases anteriores, ok, entonces, pues según la clase que hemos dado ya todas estas notas esa nota a mi, esa nota es la que hay que trabajarle mucho, o sea, tomar todo el aire que se pueda, verdad, tomarlo por la nariz, por la nariz, no cometan el error de tomarlo por la boca, tiene que ser por la nariz y soportarlo el tiempo que más puedan ustedes, ok, entonces ya estas notas las tenemos, estas son notas graves que van debajo del pentagrama, más adelante les voy a ir diciendo el nombre de las notas y la figura de las notas, ok, entonces a partir de hoy vamos a empezar el registro medio, vamos a terminar la última nota del registro grave que es la nota LA, que sería esta, esta, aquí arribita, aquí arribita hay una crucecita, mire, sería esta, LA, 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 ok, esa es la última nota del registro, del registro grave, que sería la nota esta, verdad, esta, la nota LA, del registro, hoy vamos a empezar a iniciar el registro medio, a partir de la nota SI, registro medio, ok, entonces la nota LA, como ya la hicimos, entonces, haciendo todo el recorrido de la escala, de la escala de registro grave, sería, ok, LA, ahora vamos a empezar la siguiente escala, que es el recorrido de la escala, el registro medio, ok, ya, para el registro medio, ya vamos a utilizar esta llavecita que está aquí, que es la que vamos a tomar con el dedo gordo, si lo miran, ok, entonces sería, tapando el agujero, tapándolo, tapando el agujero y al mismo tiempo agarrando la llavecita para que la llavecita se pueda levantar, si, verdad, que si se ve, ok, sería, tapando el agujero y al mismo tiempo levantando la llavecita, para que ahí, ya esas notas empiecen a ser registro medio, ok, entonces la primera nota del registro medio sería, todo cerrado, todo cerrado, como hicimos el MI, todo cerrado sin la llavecita, pero esta va a ser, todo cerrado, con la llavecita, con la llavecita ya, levantada, ok, sería cerrado, todo sería, entonces sería, todo cerrado sería, aquí, FA, este sería aquí, que agarramos, luego este regrave, este 2, luego aquí, tan, 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 ok, esta, vamos a iniciar las posiciones normales, las posiciones, las posiciones, como dicen aquí, pues, las regulares, verdad, ya luego vamos a empezar con, este, notas, este, posiciones auxiliares, que también, pues, son importantes para que, cuando haya que tocar un trozo de música rápido, un trozo de música muy, muy rápido, pueden utilizar, entonces, esta llave sería, esta, y la otra sería, esta, ok, entonces, sería, SI, sería, OK, otra vez repito, todo cerrado sería la nota SI, que la nota SI, es la que, está aquí, ubicada, en la tercera línea, tercera línea, tercera línea, bien, tercera línea, OK, esa es la nota SI, de ahí, vamos hacia arriba, subiendo para el registro medio, entonces, la primera nota SI, todo cerrado, todo cerrado, más la llavecita, entonces, vamos soltando, un dedo por dedo, soltamos primero el dedo, meñique de la mano derecha, quedaría este, ¿verdad? O sea, si lo tenemos todo cerrado, suelto este, va a quedar este, sería, entonces, SI, DO, SI, DO, ahora, SI, ok, sería, SI, DO, RE, MI, FA, SOL, ok, otra vez sería, SI, DO, RE, MI, FA, SOL, seguimos, LA, SI, todo, con la llavecita de atrás, todo, con la llave de atrás, ¿ok? Y, el DO, es solamente tapar el agujero, más la llavecita, esta llavecita, que es la que se levanta para tomar, ya, las notas agudas, ¿ok? Entonces, repetimos otra vez, sería, SI, DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, Y DO, ¿ok? Ahí están, para que la anoten en un cuadernito, y puedan tenerlas para que practiquen y las vayan viendo. Hay otra cosita que quiero que se aprendan, que son los espacios y las líneas, ¿ok? Estos son espacios. Aquí están las líneas y los espacios, ¿ok? Entonces, cada espacio y cada línea tiene su nombre, ¿ok? El primer espacio se llama FA, el segundo LA, el tercero DO, y el cuarto MI. Mírenlo aquí, ¿ok? Entonces, primer espacio, FA, se cuenta de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Sería FA, LA, DO, MI, FA, LA, DO, MI, MI, DO, LA, FA, FA, LA, DO, MI, ¿ok? Igualmente, las líneas tienen su nombre. Aquí se las voy a colocar, sería un MI, sería un SOL, sería un SI, un RE, y un FA, ¿ok? Entonces, las líneas estarían nombradas de la siguiente manera. La primera línea es un MI, SOL, SI, que es donde empezamos el registro medio, un RE y un FA. Vuelvo y repito, MI, SOL, SI, RE, FA, ¿ok? MI, SOL, SI, RE, FA, FA, RE, SI, SOL, MI, FA, RE, SI, SOL, MI. Se los tienen que aprender de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, porque este pentagrama lo vamos a necesitar, porque ahí vamos a estar utilizando las notas estas que estamos trabajando con el clarinete. Entonces, vuelvo y repito. Hoy empezamos el registro medio, que es todo cerrado, más la llavecita esta. Ya trabajamos mucho el registro grave, que esas notas tienen que seguir practicándolas, tienen que seguir dándole, dándole, porque eso no es nada más que les salga de una vez. Tienen que insistir, insistir, hasta que ya, cada vez que con el clarinete... Le salga sin ningún problema, ¿ok? Entonces, el registro medio sería... SI, DO, RE, que son los seis, MI, levantamos uno, FA, levantamos otro, SOL, levantamos el que sigue, LEVANTAMOS EL QUE SIGUE Y ES LA, LEVANTAMOS UN Y ES SI, LEVANTAMOS EL QUE SIGUE Y ES DO, ¿OK? Hoy vamos a darle solamente esa parte de la escala del registro medio. Le vamos a seguir con la del registro agudo. Entonces, para que esas notas del registro agudo le puedan salir bien afinadas, hay que trabajar estas bien, y la del registro grave, para luego, sí, ponernos a pitar arriba, ¿OK? Entonces, espero que les haya servido cualquier cosa, cualquier pregunta, por favor, me lo hacen saber a un mensaje, y voy a estar con ustedes, ayudándolos, y para que aprendan a tocar clarinete rápido, para empezar a tocar una canción. Cuando tengamos esta escala ya bien trabajada, vamos a aprendernos una cancioncita, una cumbiecita, como la pudiera colorar, que es bien fácil y bien práctica. Así que, practiquen esas notas, y ahí seguimos avanzando. Muchas gracias, Dios les bendiga, los quiero.